Como andamos mis amigos, los saludo a su compa Gardo Núñez a un chat de correo que se llama Yo Soy el Pirata con presiones de mi compa Iván el Empresario hasta Navajo, hasta La Hacha, saludazos pues y a mi compa Edward, jala el toloche, macizo viejón Fue en Guatabampo mi primera plaza demostró el talento, vieron que era una amenaza hice brazo armado pa' pelear la rueda que en Hermosillo les puse a temblar la tierra son altas y bajas en este camino no es que tenga pacto pero me creo bendecido hay buen abogado que a mi me protege San Judas Padeo es quien negocia mi suerte ma' confianza es porque me dio resultado ya son madre de ella y aquí sigo bien parado la misma bandera traigo siempre al frente yo soy el pirata no tiemblen si no la deben yo la hago de santo pero no soy diablo así es mi destino me toca enfrentarlo un abrazo fuerte para mis muchachos seguimos al frente sin pensarla tanto aquí morimos peleando ay no más pariente y a caballos de fuerza me gusta apostar un desobediente que va a alta velocidad es la adrenalina que calma mis nervios si voy al volante o al igual tronando un cuerno juego de ases me tocó jugar y nunca hice trampa me force para ganar al igual que huevos se ocupa cerebro que ahora tengo el mando pues soy puro Salazar año 2007 como me inicié ya en marizona mi nombre conoce bien mi padre está visto recuerdo esos tiempos rifaba la moto y también trafica en cuernos dicen que soy malo y aquí no hay conciencia digo lo contrario si buscan me encuentran una superona mi bien compañera es la que responde a cualquier ofensa aquí no llega cualquiera